Vamos con la pregunta número 3 del área de ginecología, una pregunta que viene en el salud del 2017, nos dicen la arteria uterina es originada por una de las siguientes, ilíaca interna, pudenda interna, la ovárica, aorta o ilíaca externa, entonces para ello debemos recordar que la aorta en sus ramas terminales se va a dividir tanto en una arteria ilíaca primitiva izquierda como derecha, cada una de ellas va a tener una división, se va a dividir tanto en una arteria ilíaca externa como una arteria ilíaca interna, esta arteria ilíaca interna va a tener una división tanto posterior como anterior, esta división anterior hay que tener en cuenta porque de aquí es donde se va a originar la arteria uterina, ahora para dar algunos datos de la arteria uterina, esta va a recorrer tanto el borde inferior o la base del ligamento ancho para llegar hacia su borde interno, pero en este trayecto vamos a tener una referencia anatómica importante, ¿con quién? Con el ureter, porque este va a pasar por encima y por delante como lo vemos aquí, cuando ya llega al borde interno del ligamento ancho, esta va a tener una división tanto una rama inferior que va a irrigar la parte inferior del cérvix como también el tercio superior de la vagina, ¿no? En cambio la rama superior que va a dar un callado, el callado de la arteria uterina va a irrigar todo lo que es el cuerpo uterino y al final va a dar otras ramas, una rama ovárica, una rama tubárica y una rama fúndica, ¿no? Entonces la arteria uterina es originada ¿por qué? Pues la ilíaca interna, específicamente la división anterior del ilíaca interno.